...y me zorro... ...en... preso... ...en... preso... ...y viene el otro culiao y pega este guan... ...y le da su beso en la cara... ...todos los culiao... ...en la boca... ...y viene este culiao y lo dice por así... ...y este culiao... ...es... ...esa no ocurre ese hueá, cabrano... ...y le damos... ...y después... ...y después... ...y después gritamos... ...y le meto la lengua al culiao... ...y después gritamos... ...y después... ...y después... ...y le damos... ...y no estáis todos mojados... ...ya... ...te cago... ...te cago... ...y le damos...